nicolás y lloro antes te preguntaba que bueno quién es nicolás quién eres tú cuéntanos pues bueno pues yo soy nicolás y lloro tengo 28 años y soy de aquí de madrid y no sé qué más contarte de mí que quieres saber de mí pregúntame qué quieres saber de mí quiero saber de ti pues me gustaría saber por ejemplo qué significa para ti ser o no ser la función ser o no ser a partir de ella tú le das tu propia que significa para mí ser o no ser pues pues para mí ser o no ser es teatro no yo creo que habla yo creo que a cualquier persona le dices ser o no ser y entiende perfectamente que estamos hablando de teatro y significa filosofía la pregunta eterna que no sé eso significa vida significa actualidad significa un viaje del pasado al presente sí claro nosotros recuperamos una película de louvich para y la traemos al presente para revisitarla porque es un clásico que pues que se puede hacer cuando sea porque siempre viene estamos escuchando en este mismo instante que se te digo un poquito la mirada ruido de las bombas como caen las bombas efectivamente unas bombas que caen en un teatro ajá donde se refugia una compañía para no ser masacrados por hitler efectivamente ahí está pasando sí efectivamente es el bombardeo de varsovia en el año 39 y efectivamente es una compañía que se ve metida en un conflicto bélico sin esperárselo y bueno y también mi personaje que es el piloto de la raf que no forma parte de la compañía pero que al final entra dentro de la familia y se instala ahí en estos tiempos de guerra con para sobrevivir y para y para salir adelante un piloto joven que se enamora de se enamora de la protagonista efectivamente de una gran estrella del teatro sí por la que está dispuesto a darlo todo sí de hecho es lo que mueve toda la toda la función yo lo he dicho en las otras entrevistas también yo creo que a este personaje le mueve el amor le mueve el amor hacia la mariatura le mueve el amor hacia su país hacia su patria y es lo que le hace viajar a inlaterra para en cuanto viene la enviación para para personas en el cuartel de la raf de la división aérea británica y luego es lo que le hace volver a polonia a salvar la vida de su de su amada como te llega a esta función cuando de pronto la productora o el propio juan echanove te dice quieres es ser uno de los protagonistas de ser o no ser pues fue muy curioso porque a mí me llegó me llamó mi representante borja y me dijo te han llamado para hacer una prueba te ha llamado juan porque yo había coincidido con juan en una serie en el cid y juan ha llamado para ver si quieres hacer una prueba para una función que van a hacer para hacer ser o no ser yo había visto la película me gustaba mucho y me dijo vete a la película y tienes que quedar y quedáis el sábado a las 11 en su casa a las 11 de la mañana y yo digo joder que era más rara en la casa de juan para hacer una prueba y bueno vale no hay ni texto ni nada y llegué y me acuerdo que me dijo me puse delante me dio la mano y me dijo a ver si eres más alto que yo estás contratado y ya nos comimos unos churros y un café y así fue y me dijo quieres hacerla yo le dije sí por supuesto porque la historia me encanta la película me encanta y la oportunidad de trabajar con esta gente con el equipo entero es una verdad juan decía hace algunas semanas en privado que eres uno de los grandes descubrimientos de este país y que va a ser que vas a ser una de las grandes sorpresas de la actualidad del presidente tanto del cine como del teatro como te quedas cuando un actor un director un productor con más de 44 años de trayectoria en el mundo de las artes escénicas dice eso y piensa eso sobre ti pues joder es una responsabilidad que alucinas no sé para mí es un honor que juan diga eso y es un gusto y y no sé qué decir o sea me deja loco vamos es que digan eso de ti o sea cual que lo diga cualquiera es una pasada pero que lo diga que lo diga juan pues pues para mí es un orgullo la verdad hablando del presidente como ves a tu personaje con esos soldados que están mandando a la guerra que lo único que dicen es queremos seguir vivos pues les entiendo entiendo esa yo en otra entrevista me preguntaron también si yo volvería a la guerra no sigue y yo pienso que yo no iría a morir claro por eso también lo de la patria es una cosa que yo no entiendo o sea para para mí y para este personaje de repente la patria es lo más importante y está dispuesto a dar la vida bueno espérate perdón eso a ver me puedes repetir la pregunta que así lo de volvemos queremos seguir vivos pues yo lo entiendo perfecto sea yo no estaría dispuesto y no estoy dispuesto ahora mismo a morir en una guerra entre intereses que no son míos y que y que estés obligado a ir a morir a estos sitios vamos no sé a mí me parece parece terrible o sea que está claro nadie quiere ir nada o sea si se atentan directamente contra tu familia contra tus amigos contra tu ciudad pues entiendo que igual si tienes una voluntad de luchar pero cuando cuando la guerra es por intereses económicos de otros guardar las listas de números de guardarse no había acaba de decir hace unos minutos lo más importante para mí y por encima de mí lo más importante no es mi país mi país mi patria es el teatro toma ya pues a mí me sale una frase es que la pensaba hoy yo creo que es de martín h de una película que dice algo así como que la patria la patria es mi familia la patria es mis amigos formamos parte de muy poca gente o algo así el que el que cree en la patria es un tarado mental y yo yo estoy un poco con eso yo mi patria es mi familia mi patria son mis amigos mis amigos mi familia y es por lo que igual yo estaría dispuesto a ir a la guerra tu personaje es un tarado mental o es un loco que se deja seducir que por los ojos de una mujer está claro que está enamorado y el amor nos lleva a hacer locuras y que es la locura sino estar desde fuera es cuando alguien no entiende lo que haces y si pues a mis ojos eso está está lo que sí cuál es tu mayor locura en estos momentos mi mayor locura en estos momentos pues pues hombre el mañana estrenamos y todavía no hemos hecho un pase general o sea que esa podría ser una locura pues te vamos a dejar para ese pase general muy bien para que ser o no ser sea